Estoy muy feliz porque vuelven los niños otra vez a su jardín con sus profes, están bien cuidados, tienen la nutricionista. Estamos muy contentos porque estamos abriendo los jardines infantiles del distrito. Es un apoyo que nos dan a las personas que vivimos en este sector para dejar a nuestros niños en un buen cuidado, con personas capacitadas, que tienen buena atención, ya uno trabaja más aliviado, ya uno hace sus actividades con más calma porque sabe que sus hijos están en un buen ambiente estudiantil. Arrancamos con 321 jardines abiertos. En menos de dos semanas vamos a llegar a la totalidad, que son 363. En total tenemos la capacidad de cubrir 41.000 cupos y van a quedar 15.000 disponibles. Eso es lo más importante. Todos los canales están abiertos. Pueden hacerlo por internet, pueden hacerlo en las subdirecciones locales o incluso en los mismos jardines. Ahí está toda la información con los documentos que les piden para poder aplicar a estos cupos. Yo en lo personal tengo el mejor criterio de acá, de este jardín. A pesar de ser extranjero, nos recibieron sin problema y bien. La verdad para que... Me ayuda muchísimo ya que puedo trabajar. No tengo nada que decir más que agradecer que tengan este espacio aquí, en este sector, que pues que no había. La verdad para que agradecer a vosotros a vosotros a vosotros. Gracias por ver el video.